Si es que nada más entrar por la puerta, ya sabes tú que está entrando alguien con muchísimo talento, con una energía que cuando se sube al escenario es que es increíble y hoy la tenemos aquí con nosotros, con una larguísima trayectoria. Bueno, es cantante, compositora y es un artista de pieza a cabeza, productora también con nosotros, Ruth La Isla Music. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo suena? A ver. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿cómo estás? Para arriba total, ¿no? Sí, siempre. Tenemos que decir que esta es la segunda entrada que hacemos porque en la primera me olvidé poner grabar. Nos está quedando bien igualmente. Aquí va Fontana, ¿eh? Total. El que lo vea dirá, es la primera. Bueno, es la segunda. Sos un crack. No pasa nada. Hay que hacer como que no pasa nada. ¿Cómo estás? Que te veo estupenda. Bueno, muy bien. Encantada de estar aquí en los nuevos estudios. Nuevos para mí, porque hacía mucho tiempo que no venía. Y bueno, y ver tu energía tan bonita, pues siempre es agradable. Ay, por favor. A ver, energía la tuya. Energía la tuya. El buen rollo que tienes que es total, ¿eh? Lava, lava. Lava, lava. ¿Rollo lava? Miss Lava. Sí. ¿En qué consiste Miss Lava? Mujer fuerte, mujer fuerte. Es lo que quiero reivindicar un poco con este disco. Pues la fortaleza tan olvidada de las mujeres, que también existen durante mucho tiempo. Pues bueno, mamás, abuelas, hermanas. Todos hemos tenido, seguro, muchas mujeres alrededor muy fuertes. Y es lo que quiero reivindicar con este Miss Lava. Qué bueno. ¿Y cómo es ese trabajo? Porque ya tenemos dos sencillos, ¿no? Hemos lanzado, estamos ahora promocionando Arriba, que es el segundo single, adelanto del disco que contiene ocho tracks. Y bueno, pues pasamos, partimos de la música reggae y lo mezclamos con Neo Soul, que bueno, para quienes no sean muy expertos en las etiquetas, me incluyo. Pues bueno, es una mezcla de soul, R&B, hip hop y bueno, todos estos matices que yo tengo en mi música, que aparecen en Miss Lava, aparte del reggae, como digo, que es la corriente principal. Y bueno, y con un aroma, un carácter latino, porque canto fundamentalmente en español. Y bueno, luego en el show, pues sorpresitas, me meto un poquito en esta nueva temporada, en nuestra nueva gira con un poquito de house. Y bueno, yo creo que es interesante. ¿También? Un poquito de house y todo. Un bailoteo a tope. O sea, que vas probando, vas tocando un poquito todos los palos. Sí, la verdad que bueno, los años de experiencia quizás te hacen indagar en otras texturas y tenía como mucha curiosidad por llevar al directo un beat que bueno, que estuviese anclado en la música negra, pero que fuese un poquito más upbeat de lo que es el reggae. Dentro del reggae también tenemos patrones rítmicos como el ska, que es mucho más rápido, que también lo interpreto. Pero bueno, quería también salirme un poquito y probar, a ver, y la verdad que nos lo pasamos pipa. Se lo pasan genial, ¿eh? Mira, ponte un poquito el micro así, porque hay un poquito de EP. Sí, a ver. ¿Lo abro? Sí, ahí, perfecto. A ver, yo creo que sí. Pape, pipo, pu. Mira, mejor. Sí, creo que sí. Pape, pipo, pu. Pape, pipo, pu. Todavía un poquito, pero yo creo que está bien. Vamos a ver. Tampoco vas a decir pape, pipo, pu ahora todo el tiempo. O sea, yo creo que ahí está bien. Mira, estabas viendo el videoclip aquí, cómo te metes en boxeo, ¿no? Sí. Mira, Toño, ahí. Espera, a ver, es tu entrenador, ¿no? Efectivamente, bastante. Suele ser bastante realista este momento. La lucha por los proyectos, el equipo, que hay personas que te alientan. Estás en el ring, pero bailando. Bueno, por supuesto, hay que darle otro punto. También me puse los guantes de boxeo, ¿qué te crees? También hay leña. Sí, sí. Casi de piña. Te lo pasas muy bien grabando, ¿no? Bueno. ¿Qué te pasa mejor, en el estudio, grabando el videoclip o, bueno, claro, si te digo los conciertos, sobre lo que vas a decir, vas a decir conciertos. Exactamente. A ver, ya lo sé. Eso no sé yo porque he estado y los he visto y evidentemente. Eso es, yo hago todo para poder subirme al escenario y hacer música. Pero, bueno, en esta ocasión, en este trabajo Mislava, pues, bueno, me he convertido un poco en directora artística y un poco planteo el camino de todo lo que el equipo que me acompaña va a hacer. Entonces, bueno, pues, es un curro bastante considerable, pero luego ya metidos en el ajo vas viendo los resultados y yo estoy especialmente contenta con la producción hasta este momento. Porque, bueno, creo que he renovado la imagen, creo que he ido un poquito más allá, creo que he abierto, pues, mi paleta de colores, nunca mejor dicho. A ver, literal, eso, ¿eh? Mira, me encanta el color. O sea, me encanta que cuides cada detalle. ¿Esto que fue pintado luego o comprarte esto de naranja? ¿O dijeron, uy, aquí es Photoshop? No, esto construimos un set. ¿En serio? Te lo voy a contar. Construimos un set en casa, en mi patio. Ah, en casa. Y entonces pintamos el patio de naranja, que fui, vamos, vamos, o sea, no sé ni cuántas naranjas vi. Te puedo asegurar que hay como más de 20. ¿Y te cogió bien la pared el naranja? Sí, por supuesto. Yo conté con profesionales que saben hacer eso. Yo elijo el color, pero... ¿Hay 20 tipos de naranjas? O más. Estoy a cero en eso, ¿eh? Entonces, bueno, probamos y decidimos que fuese ese. Luego, en la foto esta, en concreto, para la portada, pues, le dimos un punto más distinto. ¿Qué nombre tiene ese naranja? No sabría decirte. Porque hay gente que sabe decir nombres a los colores. Este, en concreto, es como bastante melocotón, ¿no? Naranja melocotón. En la pintura, qué bueno. Pues, mírate, a ver. Me pierdo mucho en eso, ¿eh? Es verdad que tenía una referencia y un nombre, pero no me voy a acordar ahora mismo. Pero a lo mejor es 3395, tú sabes, vale. No, 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 no. Pantone, pero nombre así de... Es un nombre, sí, verdad. A ver si me viene a la cabeza. Bueno, a ver, tampoco es necesario. Pero cuidando hasta el último detalle, ¿no? Sí, 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 total. La estética. O sea, tú te encargas de esto también. Aparte después de meterte... Bueno, aquí estuviste en el Granca... En el Granca Fest. Sí, yo, pues, bueno, intento que la comunicación del proyecto, pues, un poco esté a la altura de lo que trabajamos con respecto a la música, ¿no? O sea, que es lo principal, lo primero, pero hay que ir mucho más allá siempre, ¿no? Y hay que currarse las cosas y tratar de proyectar una imagen que vaya acorde con eso, con la música. A ver, hay una... Creo que hay una imagen establecida de lo que es la imagen del reggae y evidentemente esa yo la reviento totalmente. O sea, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Pero quiero decir, no con respecto a la imagen que se entiende generalizada del reggae, sino a cuidarla como cuido la música. Me refiero a eso. Cuida cada paso, que haya una coherencia, que haya una línea también dentro de cada trabajo. Aquí estamos hablando de mis lava y mis lava, colores cálidos, ¿no? Dentro de la gama de colores de lo que puede tener una lava. Entraría rojo, entraría naranja, amarillo, ¿no? Y luego, por el concepto que trabajo en el disco, realmente el leitmotiv del disco es la fortaleza. La fortaleza de la mujer, pero la fortaleza interior de la persona. A mí me gusta casi que toda mi obra tiene que ver con eso, con la lucha. Y para la luchar hay que ser fuerte y entonces la pierdes y entonces cómo la encuentras. Siempre estoy como ahí, ¿no? Porque como persona optimista, a la par que es realista, pues uno no está así todo el rato. Yo quisiera, ¿no? No, eso no es ser optimista, eso es ser psicópata. Eso es ser un asesino en serie. Pero sí creo que el optimismo es una actitud de vida y entonces tienes que buscarla. Hay que trabajarlo. Y entonces en este disco, pues bueno, pongo de manifiesto esa fortaleza, por supuesto la de la mujer. Y me inspiré en el paisaje volcánico que tenemos tan a la mano siempre en nuestras islas. Entonces, bueno, por ahí uní las dos cosas y fui con la paleta de colores. Y bueno, me he enredado en un montón de cosas para tratar de expresar una línea, pues bueno, concreta y... O sea, que tenías muy claras las ideas de lo que querías y has ido por ello, ¿no? En todo, o sea, la letra, la música, todo tiene que ser un conjunto, la estética, los videoclips, todo tiene que ir dentro de la misma línea. Sí, en este caso lo he intentado, lo sigo intentando, bueno, hemos terminado la producción, apenas estamos al principio. Pero es, no sé, meterte en un universo bastante fascinante porque cuando empiezas a atar todas las piezas, ¿no? Es como, es mucho trabajo, sobre todo porque no es que lo haya hecho mucho antes. Entonces, en este sí me he enfrascado en eso, entonces, pues digamos que estoy en el inicio de toda esta parte de dirección artística. Pero es fascinante porque, no sé, cobra todo otro sentido, ¿no? Y creo que el mensaje llega muchísimo más que al final es de lo que se trata. O sea, no sé, muchas cosas entran por los ojos, entonces hay que cuidarlo. Y luego, pues bueno, la música, que es lo más importante. Que es la base de todo. Y los mensajes, para mí la música con mensajes es básica, con mensajes comprometidos, quiero decir. El disco este tiene mensajes optimistas, mensajes reivindicativos, como el que te cuento de Mis Lava. Hay una idea muy potente que creo que viene a refrendar eso que te digo de la mujer fuerte. Y es que, hablo de la ley del agrado, esa que todos practicamos de alguna manera en nuestra cultura. Y es que somete a la mujer en esto de que mira, calla, obedece y ayuda. Entonces eso es lo que nosotros lo practicamos súper bien, aunque sin darnos cuenta. Como que lo practicamos súper bien. Sí, sí, las mujeres estamos en eso, somos, tenemos la capacidad. Quieramos o no, tienen la capacidad de hacerlo. Exactamente, queramos o no, porque es que nos hemos construido de esa manera. Entonces eso hay que destruirlo, porque realmente cuando, o sea, no, yo quiero, yo tengo, pues bueno, cierta fuerza intelectual, la quiero promover. O sea, ¿entiendes? Y quiero diseñar las cosas y todo eso. Pero que tú notas que eso está dentro. Claro. O sea, tú notas, tengo una posecita adentro que me está diciendo que haga esto, ¿no? Que sea... ¿Por qué tenemos que callar nosotras las primeras? No, no, por supuesto que no. Para no generar bulla o no. No, no, por supuesto que no, claro, claro. No sé, es como una idea que está ahí, una idea compleja y que, bueno, que hay que ponerla sobre la mesa para ver si tratamos de acomodar. Razonar, razonar para poder ver qué es lo que pasa también, porque a veces tú escuchas esas voces en tu interior, porque son como voces que te dicen, haz esto, tienes que hacer esto o lo otro. Sí, son. Te guían y tú realmente no eres consciente. Una vez que lo pones sobre la mesa, otra persona puede decir, es verdad, también me pasa a mí eso. ¿Por qué estamos haciendo todo esto sin darnos cuenta, no? Nos dejamos arrastrar por toda esa influencia. O sea, evidentemente, nosotros uno nace, absorbe todo lo que hay y sobre lo que hemos visto cuando nacemos y cuando vives aquí, ya te construyes tu personalidad, ¿no? Y a veces tienes una personalidad que está regida por eso y hay que romper esas cadenas para... y se rompen con la conciencia, con la cabeza, ¿no? Como tú haces resonando. Despertando conciencias, efectivamente. Con la música. ¿Qué quiere decir este videoclip? Habla sobre la amistad, ¿no? En este caso, esta canción sobre... NSNV, Ni Culpable Ni Víctima, habla sobre la pérdida de la amistad, en este caso por un conflicto, y voy más allá y casi que también, como yo suelo escribir, pues trato de buscar, digamos, argumentos para pasar esa pena, ¿no? Porque evidentemente, pues, todos hemos pasado por una pérdida de la amistad, muy probablemente, pero ¿dónde te quedas? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo pasas? Entonces, en este caso, pues bueno, trato de transmitir en la canción que hay que dejar que el tiempo haga su magia, es muy importante, ¿no? El tiempo prácticamente cura todo, y luego, pues bueno, hacer un ejercicio de, vale, no me quiero quedar en el dolor, no me quiero quedar en, mira lo que me hizo, mira cómo me trató, es decir, en ser la víctima, no quiero ser la víctima, no quiero ser la culpable, y en todo caso, y muy probablemente, seamos las dos cosas siempre. Es interesante porque... Tengamos parte de culpa y parte de víctima, ¿no? Entonces, pero lo más importante de todo es darte cuenta y pasar página, y que esa amistad, a lo mejor con el tiempo, cuando tú te sanes, porque hayas hecho esa reflexión, puedas mirar a la persona a la cara. Y vuelva a la amistad. O por lo menos, qué vergonzoso, ¿eh? Que cruces por la calle y que, ¿entiendes? No sé, me da mucha vergüenza. Es como, ¿cómo no podemos ser? No puedo decir que me haya pasado mucho, la verdad. No, a mí tampoco, pero con otras cosas bastante más livianas, la amistad es algo más profundo, ¿no? Pero bueno, hay gente que, en fin. Pero sí es desagradable, porque creo que uno tiene que lograr ese punto de madurez que al final es el sanador. Sí, sí, sí. Me gusta mucho el punto de vista que tienes, porque normalmente siempre la gente, y en las canciones también pasa mucho, que la gente hace lo contrario, que le echa la culpa al otro. Bueno, y tú aquí estás diciendo, no, no, el punto de vista es tuyo, es lo que tú puedes hacer. Me gusta mucho esa forma de verlo, ¿no? Estamos en las dos capas. Exacto. Hemos estado en las dos capas. Y me gusta mucho ese punto de vista, ¿eh? Punto de vista, evidentemente, reflexivo, maduro, y donde hay un trabajo ahí detrás. Y me encanta el videoclip también, tengo que decirlo. ¿Con quién graba? Pues mira, este fue Raico Cano, Viva la Fin, un excelente realizador canario. Muy bueno. Pues mira, imagínate el set que construimos, porque bueno, yo siempre me hago acompañar de una banda y quería mostrarlo, ¿no? Entonces, pues, se me ocurrió ese, lo vi claramente. Me encanta. De tratar de que una parte de la canción contuviese lo que es la estética real de nuestro directo. Y es así, prácticamente. Total. Entonces, bueno, y no sé, quedó muy cool. Me gustó mucho, sí, sí, sí. Pero, cuidadito, y luego, pues bueno, ahí lo que quise fue como bailar la pena. Ah, bailando la pena. Más o menos algo así para salir, ¿no? El movimiento hace que te... Aquí cuando entramos en los tonos violetas, y eso es un poco el... También el esfuerzo, ¿no? Y bueno, estoy muy contenta especialmente con esta canción en SNV, porque vengo hace años trabajando en esa fusión de reggae con Neo Soul, con R&B. Y creo que por aquí, pues, he logrado que se note muchísimo más. En este caso, pues bueno, he tenido productor musical, que es el teclista de la banda, Geray Herrera. Y bueno, hemos logrado una pieza que sin duda, pues, viene a sentir que uno ha logrado esa fusión, ¿no? Qué bueno, pues la verdad que el resultado es genial, ¿eh? Me encanta. Y hablando de directos, estabas hablando ahora de los directos, los directos son una pasada. O sea, los directos, como tú dices, son la base de todo. Hemos estado hablando de todo esto, de cómo se articula todo Roots y Les La Music, pero los directos es cuando dices, aquí llegamos, aquí comienza la fiesta, aquí se va a demostrar todo lo que hemos trabajado, ¿no? ¿Qué podrías decir? ¿Cómo podrías definir tus directos? Pues mira, creo que es un camino de diferentes emociones. O por lo menos en mi cabeza, en mi cuerpo, lo intento. Es decir, que cuando haya alegría, sea una explosión de alegría. Que cuando haya temas revolucionarios o más conscientes, también lo sientas. Y que lo más importante, que siempre acabemos bailando. Cuando yo veo a toda la plaza bailando... Se ha conseguido el objetivo. Digo, qué guay, qué experiencia. Y entonces, bueno, lograr eso a veces es difícil porque... Pero haces mucha interacción también con el público. Sí, yo siempre soy una persona bastante... Y ahí ya se van metiendo. Ya más un directo que está trabajando, no es un directo de primera canción, segunda canción, tercera canción... No, no, no. Ustedes hacen un marco... Y eso lo vimos, por ejemplo, mira, año 2012. Alicia Festival Pop. Una niña. Año 2012. Es muy fuerte, ¿eh? Esto sería... Tanto Falto, por ser... Esto fue... Mira, vamos a escucharlo. Es que, claro, ella no tiene referencia del audio, si yo no quito los micros. Y casi ella ya la adivina. Sí, claro. No hace falta solamente... No, por el acorde, será, ¿no? Ya vas viendo... El patrón de la batería, vamos. Por el patrón de la batería. O sea, visualmente ya sabía. Guau, qué pasada, ¿eh? Experiencia bonita. 2012. Uf, cuánto tiempo, ¿eh? Tampoco hace tanto, si lo piensas, ¿no? Madre mía. Yo siempre digo, si lo comparas con las edades del universo, tampoco hace tanto tiempo. 11 años, ¿no? 11 años no es nada, comparado con las eras geológicas también, 11 años no es nada. Pues mira, te puedo decir que no hemos parado. No hemos parado entonces, ¿no? ¿Qué significó para ustedes el Alicio Festival? Porque este año lo vamos a tener también. Este año también tenemos nueva edición. Pues... A ver, creo que el 15 de septiembre tengo que mirar. Porque, bueno, es un impulso para la música original hecha en Canarias y no hay muchos escenarios que te permitan o que permitan a las nuevas generaciones, pues, lo que yo considero que es nuestro patrimonio inmaterial. Entonces, bueno, me voy a poner así como muy institucional. Me encanta, me encanta. Pero, pero sí. Que tú eres activista musical también, defiendes por encima de la música. Efectivamente, por encima de toda la música hecha en Canarias. Y es eso, es un marco importante para quienes aquí hacen música original. Para mí, pues, bueno, representó un primer paso muy importante. Ahora, aparte de estar en ese escenario brutal de la Plaza del Cristo, de la Laguna, que eso, bueno, pues, cuando empiezas es como, vale, meta conseguida, lograda. ¡Guau! ¡Pedazo de escenario! ¡Pedazo de escenario! ¡Tremendo! Miles de personas. Efectivamente. Entonces, bueno, pues, miles de personas que van a escuchar tu música o por lo menos se trata de eso, ¿no? Recuerdo la valla en la autopista, en algún momento también. ¿La qué? ¿La valla en la autopista? La valla. Ah, la valla. ¡Ah, la valla! ¡Ah, la valla! ¡Sí, sí, sí! Entonces, claro, es como tu primera valla en la autopista y última, también te lo digo. Claro, claro, la valla que se proporcionaba el ganador del Alicio. Se le ponía la valla promocionando el siguiente Alicio. Festival Pop. Y, claro, salía Ruth. Entonces, bueno, fue como un... Estaba después en las vallas, después estaba también en la... Cuando había caminas telefónicas, estaba en las caminas. ¿Cabinas telefónicas? Eso no me acuerdo, fíjate. Me estoy pasando de mayor ya. Total. ¿Sabes lo que es una camina telefónica? ¿Cabinas telefónicas? Que no me suena. A ver, en nuevas generaciones. En nuevas generaciones. ¿Metías una monedita? ¿Qué es una moneda? Todo mal. Todo mal, parejo. Además, que tú eres muy de rollo retro, te vas siempre con tu radiocassette. Sí, bueno. ¿En los conciertos? No. ¿Los postó en el Instagram? No. ¿No mientas? No, eso fue un post que hice diciendo que era de la época del radiocassette. Que eras de llevar radiocassette. Pero no era mío. Pero salía en el escenario de radiocassette. Claro, pero no sé quién lo llevó. No te lo llevaste. Yo cuando lo vi en la foto hice, uh, me lo voy a pensar. Vale, vale. Información de Insta. O sea, directamente. Periodismo exhaustivo. Como puedes ver. Lo he sacado un post. Venga, va. El post es verdad. Bueno, tenía una colega que sí se llevaba en su momento, en una de esas giras, se llevaba su radiocassette. Lo que producía. Y hacía como un... O con cinta. No, no. Con cinta. Con cinta. ¿Y dónde consigues la cinta? Eso fue hace tiempo. Es muy complicado. Es que lo veo más difícil. Pues mira, qué bueno. Qué bonitos recuerdos, ¿eh? Yo me acuerdo que yo aluciné con el directo. O sea, dije, pero bueno, ¿cómo estaba todo eso? Además, sonó muchísimo en la radio. ¿Cómo entraba? ¿Cómo tenían la intro? Tenían... Sabes que estaba todo perfecto. No es, venga, te voy a tocar aquí unas canciones. No, el resto, lo normal es que hagan. Vayan, toquen las canciones. Y ustedes tenían elaborado perfectamente un directo que era un concierto. O sea, tal cual. ¿Cuatro canciones? Un concierto te hacemos aquí nosotros. Sigue siendo así. Pues ahí estuvimos hace poco en el Gran Live. Y bueno, pues no fue un concierto muy largo, pero lo preparamos a conciencia para lograr eso que siempre pretendemos. O vienes una línea de tranquilito a bailongo o una V, ¿sabes? Pero siempre acabar como muy arriba. Claro. Entonces, para eso tienes que ir con el show pensado y sabiendo que puedes llegar a lograr. La gente está muy predispuesta, ¿no? El público está predispuesto, pero hay que hacer... Hay que tener esa energía adentro también y ensayarla. O sea, yo ensayo incluso a veces los paliques durante los ensayos. Sí, sí, sí. Y las coreos también, porque he visto que hay coreo oficial. Por supuesto. Que hay coreo oficial. Pero y además cantamos y bailamos. Ese es el reto para esta gira, mislava. Porque, a ver, somos cantantes. Esta es la canción arriba. Somos cantantes como se puede ver. Porque bailando, la verdad que no. No, no, oye, oye. Estamos en ello. Estamos en ello. Ahí están, ahí están, ¿eh? Pero nos lo pasamos, pipa. Pues mira, la coreo es de Iván... No me voy a acordar el apellido. Road to Hip Hop. Es la compañía de Iván. Ah, sí, sí. Claro, claro. Y bueno, yo le dije para el videoclip que quería una pequeña coreografía, que quería un rollito hip hop, que quería algo. Y él me dijo la palabra mágica. Seguible. Digo, sí. Muy bien, claro. Que podamos hacerlo, que no sea muy complicado. Y entonces dije, bueno, seguible para ti. También te lo digo. Claro, claro. Hemos tenido que ensayar un poquito. Tres horas para... Aquí hemos grabado algún TikTok nosotros y nos metemos como varios días. Un ratito. Y no sale bien. Yo después cuando lo veo digo, pero si estoy haciendo otros pasos. O sea, yo no sé por qué otros pasos. Me los invento, no sé por qué. Yo bueno... Tengo una capacidad de hacerlo al revés. Justo al contrario, ¿no? Bueno, ¿por qué? Yo recuerdo en la grabación, digo, bueno, déjame irme solita un rato. O sea, tiene una típica que dice, no lo he ensayado y llevas tres días en casa. No, no, no. Yo ensayo, ensayo. Yo lo ensayo y lo digo. Y lo admites. Sí, sí, lo admito, lo admito. Imagínate. No, yo digo, ah, no sé nada. Y me lo he ensayado. Para que piense que lo estoy pidiendo. Todo lo que tiene que integrar mi cabeza. Es decir, el baile nuevo, o sea, la coreografía, cantar, la respiración al cantar, la respiración que se te reduce con el baile y escuchar la banda y escuchar la armonía del coro. Hola. Yo hago una de esas cosas y mal. Todo eso me parece imposible. Imagínate, hay que ensayar mucho para que todo eso esté interiorizado y salga como una bala. Claro, claro. Ahí es demasiado, demasiadas cosas, ¿eh? Pero es interesante. Es guay. ¿Qué proyectos tienes ahora después de esto? ¿Seguir bailando? ¿Hacia dónde va? Sí, me voy a dedicar a baile. Voy a dedicarme, sí, por si era baile. Ruth se va a convertir ahora. No bailarina nada. Soy un poco, ¿eh? ¿Eres bailarina, sí? Bueno, lo que pasa es que es la salsa, en realidad. Salsa. ¿Vas a tener que hacer canciones con salsa? Toño, me tengo la campana. ¿Qué te parece? ¿Ya? Sí, sí, dice sí. Él dice que sí. Pues mira, el proyecto es seguir lanzando singles para promocionar el disco Mis Lava. Los próximos, pues muy probablemente vengan en octubre y el lanzamiento de Mis Lava, del single y el disco, en noviembre. Para noviembre. Tenemos presentación en el Teatro Legal de La Laguna, del disco, el 23 de diciembre. Estaremos en La Gomera. ¿Ya está cerrado ya? No sé dónde, pero es un festival, guay. Y bueno, y seguir con la promoción, porque bueno, un trabajo propio requiere de un esfuerzo, sobreesfuerzo y estamos tratando también de adaptarnos al digital, ¿no? Y no quedarnos atrás, porque bueno, somos artistas de directo, soy artista de directo, pero... Pero tienes que estar, porque... Pero tengo que estar en... A ver, Toño, ¿quieres decir algo? Ay, por supuesto. Bastante más reciente que todo lo que acabo de decir es que el 29 de julio vamos a estar en Baja Mar. En hacer un concierto en Baja Mar, en el atardecer sonoro de Baja Mar. ¿Dónde lo vi yo? ¿En Instagram no estaba? Sí, aquí tenemos el cartel, ahí un poquito más abajo. Y bueno, pues nuestro show empieza a las 9 y media y siempre es un placer tocar aquí en lo que es nuestra zona. Somos aquí Lagunero. Y Baja Mar se mueve mucho. Sí, hay siempre como un muy buen ambiente. Hay buen ambiente. Entonces, bueno, se prevé que sea... que se pete, no sé. Seguro, seguro, seguro. Ahí vamos con parte del show y vamos a estrenar uno de los temas que... dos temas. Vamos a hacer Miss Lava y Ella me da paz. Son dos temas del disco que ya... que vamos a meter en el directo, pero que no lo van a poder. O sea, va a ser la primera vez que salgan. Vas a estrenarlos allí y todavía no está en ningún sitio. Exactamente. O sea, que lo pueden grabar y lo tienen ya... La exclusiva. Claro, lo hagan. Esos temas cuando saldrán? Yo los estoy advirtiendo. Cuando salga el disco en noviembre. O sea, tienen que esperar a noviembre si no. O sea, o van a Baja Mar o a noviembre. Efectivamente. Para poder escuchar los temas. Pues tienen que ir a Baja Mar, por favor. Vayan a Baja Mar. 29 a las 9 y media. Sí, bueno, un poquito antes tampoco pasa nada. Ya se van ambientando. Sí, claro. Hay más shows antes. Ahora mismo no recuerdo, pero sí es como... Son varias horas de festival. Qué bueno. Y de actividades. Atardecer sonoro. Sí, cerquita del mar. Esa es la más reciente. Y bueno, siempre ahí hay muy buena vibra. Demasiado bueno. Después tienes que volver al mundo real. O sea, eso es lo único malo. A ver, vamos a invitar a todo el mundo que le siga en redes sociales, ¿no? Estamos en Instagram, sobre todo. O donde tiene mayor actividad. También, evidentemente, YouTube. Canal de YouTube. Root's La Isla Music para todas las plataformas, ¿no? Sí. Root's La Isla Music en Facebook también estamos. Spotify. Sí, Spotify, por supuesto. iTunes y todas estas nuevas. Todas las plataformas. Pero ya nuevas ya. Ya no son tan nuevas. Ya la cosa va cogiendo ya su calado. Bueno, Root, pues que no se nos quede nada. ¿Se nos queda algo en este entero? ¿Alguna cosa? ¿Alguna fecha? Toño. Toño, ¿no has saludado? Ponte aquí en la cámara. Mira, ponte ahí delante. A ver que te veas ahí. A ver, a ver. Toño. Ahora agáchate, agáchate un poco, agáchate. Agáchate. Ahí está Toño. Toño, ¿qué vamos? El baterista de la banda. Que es una parte fundamental, total. El que marca el ritmo. Es el que marca el ritmo. Como si despiste Toño, se ha fastidido todo. Sí, de hecho. O por lo menos yo. Sí, sí. Si se despiste Toño, me fastidia a mí. Directamente. ¿Cómo es la mirada asesina de Toño, te has equivocado? Vas mal de ritmo. Puedo decir. Toño mirando poco. No es mirada, es otra cosa. No sé si desvelando. Ah, hay una palabra. Claro, a lo mejor tú dices una palabra en… Cuando tú miras a Toño y tiene la nariz abierta como gavete, es que tiene un cabreo impresionante. Ahora mismo la tiene. Ahora mismo la tiene. No, no. No, él tiene la nariz bastante prominente. Cuando la tiene abierta… Pero cuando le haces, dices tú, uff, eso hay enfado por ahí. Y no tiene una palabra clave como para… No, no. Con plan de palabra… O sea, melocotón. ¿Sabes? Y que… Y volver al inicio. Y que diga, vale, volvemos a empezar o algo. No tiene en los conciertos… No, hay una palabra que es que te llevas todo… Te llevas la música. Y lo utilizamos un término en inglés que es pull up. ¿Pull up? Pull up es como parar el disco. O sea, como tirarlo hacia atrás del vinilo. Y ya sabe que volver a empezar. Pull up. Pull up y hacer toda la banda. Igual que si hiciera el DJ y le diera la cuesta. Exactamente. Ah, qué guapo. Entonces, con pull up, si algo va muy mal es pull up. O sea, llévatelo. A ver si alguien del público lo sabe ahora va a gritar a nadie. Pull up. Así sin querer y todo. Bueno, ahí en la cultura jamaicana, el público pide pull up a la banda. Pero le piden que eso es malo, ¿no? Porque reinicia que va mal la cosa. No, porque por ejemplo hay una intro de la canción favorita del artista. Y entonces quieren volver a escucharla. Ah, quieren volver a escucharla. Hola, wee, wee, wee. Y entonces, brrr, y vuelven otra vez. Y entonces la banda empieza con la melodía. O sea, que pueden estar ahí, utilizan la banda como si fuera su Spotify. Espera, empezar otra vez. Empecemos de nuevo. Suele ser una vez nada más. Claro, más de una ya. Si no, el concierto se alarga un poco. Sí, total. Sí, la gente puede escuchar la misma canción 50 veces también. Yo lo hago. La canción que te gusta es la que vas a escuchar. No se puede hacer caso al público en todo. Oye, ¿alguna anécdota que les haya pasado así con el público simpática? Porque ustedes interactúan mucho. Y bueno, alguna cosita que diga, pues mira, esta persona se subió al escenario y pidió matrimonio. No sé. No ha pasado cosas. Matrimonio no ha pedido a nadie todavía. No. Pues ya saben, vas a amar el próximo 29. Pueden hacerlo. Pueden hacer lo que no se ha hecho. Anécdotas tendremos. Lo que pasa es que yo soy, vamos, memoria ADP y no me acuerdo nunca de nada. Si no, para la próxima entrevista te las traes apuntadas. Te digo, mira, te voy a preguntar. Total, pero estoy recordando, intentando recordar. A mí los típicos me preguntan eso y yo no me voy a cero. No me acuerdo. Porque una vez me han preguntado un par de veces y me recuerdo hacer un documento. Pero ¿recuerdo hacer el documento? No lo que escribí. No lo que escribí. Me acuerdo que me tenía que acordar de algo, pero no me acuerdo. Exactamente. Sí, soy mucho de eso. No, pero era una pregunta ya fuera de entrevista, porque yo estaba despidiendo ya. Mira, ya que salió el tema, por alargar que solo llevamos 55 minutos de entrevista. No, 30. Se ha pasado rápido. 30 minutos, 30 minutos. Los compañeros me dicen que son de 10 las entrevistas. ¿Ah, sí? Madre mía, porque creo que te has pasado. Es un poquito. Bueno, Ruth, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traeros tu energía, tu música, tu talento, tu sabiduría también y por traerlo aquí siempre. Que esto es tu casa. Lo que pasa es que no te acordaba que esta era tu casa, pero espero que la recuerdes a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero volver más veces, por supuesto. Y bueno, mucha música y que sigan así con este proyecto increíble. Marcha, go. Y mucha lava, mucha lava. Ya bueno, ya saben ustedes, si les gusta, compartan este vídeo, envíenselo a sus amigos, sigan, les vamos a dejar también aquí los enlaces para que puedan seguir a Ruth a través de todas las plataformas y hasta la próxima. Un besazo. ¡Vamos! ¡Arriba!